Don Ramón, ¿dónde anda Don Ramón? Permítame Permítame porque voy a hacer una queja públicamente Es que estaba grabando ahorita Pero voy a hacer una queja públicamente Estamos en vivo, estamos en vivo Este, una queja públicamente De que Don Ramón ahí como lo ven sonríe en terraza Porque ando sonriente, yo lo veo sonriente Desde que empecé la casita lo veo Que anda sonriente y hoy anda sonriente ¿Eh? Según Según Entonces ahorita lo veo haciendo pozos Y haciendo trabajo pesado y anda riéndose Y entonces tuvieron un detalle A la gente que nos sigue O sea, ahí está riéndose porque dirá No les van a creer Van a decir que yo soy bueno Ah, o sea que Soy una buena persona con ellas Ah, o sea, sí Porque señora María Isabel Señora Linda, me gusta saludarla Y este Eh ¿Usted cómo mira a Don Ramón A Doña Griselda? ¿Quién de ellos es víctima? Según lo que ha visto, ¿verdad? De, de Porque puede ser que usted vea Que la señora Griselda es víctima O puede ser que usted vea Que el señor Don Ramón es víctima No sé, ¿cómo ve usted los videos? Yo veo que Don Ramón es víctima ¿Está oyendo Don Ramón? Don Ramón ¿Está oyendo? Sí ¿No oye lo que dijo la señora o se oye? ¿Qué dijo la señora? Soy víctima ¿Qué es víctima? Es víctima el señor Sí Entonces, fíjese Señora María Isabel A mis seguidores decirles que estamos en vivo Este, hubo Unas personas así como usted Que me dijeron Pregunta ¿Cuándo cumple años el rey? Don Ramón Para comprarle cerveza Grupo musical Y celebrarle con comida y todo La fiesta Este, nada más que pues Me dicen No, no se acuerda que cumplió en mayo Pues cumplió en mayo, ¿ah señora? Cumplió en mayo O sea Que ya se lo pidió el señor Pues sí, pues ya Sí Y entonces El señor Pues mucha gente lo ve como víctima Pero no Ahí le va Escuche Usted estaba grabando hace rato Ajá Estuvo a punto de quedarse Construyendo la casa solo Sí Hola Sí, ahorita Ahorita, el día de hoy ¿Por qué, este, Vanessa? Ahí voy con la niña de ¿Qué huele raza? ¿Qué huele raza? Pues es que Pues andaba pegada Andaba pegada Andaba pegada Andaba regañándonos Andaba enojado ¿Ya enojado? Sí Y pues nos puso de malas a nosotros Y ya nos íbamos a ir para la casa ¿Y nos regañaba? Sí, pero pues sí ¿Qué les decía? O sea, ¿qué paraba? ¡Fúrense, fúrense! ¡Fúrense, fúrense! Díganme, pues ya ¡Ay, quédate, pues ya nos damos nosotros! Cuando le hagas así Dígale tiquirisi, tiquirisi Ay, Dios, cálmate ¿Ya viste? ¿Ya ves, señora? Las agarre a papas ahí, las encamine Oiga, algo cierto Mira, esta señora Puso mucho a platicar con ella O sea, por eso es mala la coca Lo altera O sea, ¿qué quiere decir? Que en ese rato llega el chango Y da una coca Sí, porque tiene mucha cafeína Sí, normal Porque yo en la mañana me tomo mi coquita Y me relajo Sí Desde que me levanto a hacer ladrillo Me compro mi pan de azúcar Mi coca No le den coca Y empiezan a relajar Y no va a querer hacer la casa Oiga, dice la señora Oiga, dice la señora Que entonces no te demos coca Porque si no te vas a relajar tanto Te vas a dormir Y no vas a hacer la casa Corazón anda desesperado Clavando tablas, oiga No se les entiende Dicen que hace daño Y que se aloca uno más No, no, no No, no Se aloca porque tiene cafeína Y tiene azúcar Pero usted dice que lo relaja Pues no les conviene Porque se va a quedar dormido Y no vas en la casa Como el marihuana Que se fuma el cigarro Y queda todo ahí Dormiéndose Entonces usted, don Ramón Si quisiera coca Quiere un 24 Tráiganme una piñita Tráiganme una piñita Un melón Una sandía Eso sí Pero pan con coca No, no, no Pura bomba Oiga, pura bomba Está el señor aquí queriendo ¿Verdad? Sí, pues Pura azúcar Pura Pura cosa Que les hace daño No, esas agüitas Están ricas Saboreanse su agüita Haga agüita de limón Con bastante hielito Y poquita azúcar Y no, hombre Otra cosa Bien relajante Bien bonita Pero el señor Agüita El señor Hoy lo dice que tomara agua Lo dije No, pues es Es lo que hay Agua, agua de sabor Pero dice Pero ahorita me dijo Ya no me traiga agua Mejor trágame una coca No, porque lo que no quiero Dígale Por eso le traje agua Sí Porque no Es que usted quiere Barco Salud de ellos Jacqueline Jacqueline Ahora voy con Jacqueline Ya sabe quién es Jacqueline ¿Verdad? Sí Ahí está Jacqueline Sentada escuchando Jacqueline La verdad Pero di No me salgas con que Lo que me quiere andar No ¿Quieres agua O quieres coca? No Pues ahorita Mejor agua Porque con la coca Da más C Sí Con la coca Da más C Con los dulces Da más C Yo cuando tomo café Me pego una C tremenda Y la soba Me empalaga No, sí Y no Y deje de eso Después nos enfermamos De los riñones Y no le den a los niños coca Porque por eso andan bien interactivos Con los dulces No le compren dulces Porque les hace bien el caballo Por eso andan bien desesperados Que no haya ni que hacer Porque el dulce los altera No les compren dulces No les den eso De esos niños No, sí Ni chullos Ni chullos Dice Díselo No, no, no Nada de eso Nada Todo eso les hace daño Dele su pita picadita Con taquín Y limoncito Y eso sí Pero ya Coca Quiten eso de su mente La coca Y la coca Desimpóngalos a la coca Porque por eso andan los diablillos Corre y corre Exactamente Por eso andan Interactivos Mira, mira ya que Me decía la señora Isabel Me decía No, pues que tengan su ventanita Ahí Tela Ya me dijo de la tela Dice pues La tela Ahí la pueden hacer con las mismas tablas Y ponen la tela Y dije Ah, pues está bien Y luego que se acuerda De lo imperativo De los diablillos Dice No, no, no La van a romper Me dio risa Porque dice No, con un palo La van a romper Ya los miré Hacen un agujero Como aquellas que agarró en el súper O no sé dónde Qué sandía tan grande Sí, y bien dulces Y al señor le encanta la sandía Ahí está Pues mejor comprele una sandía En lugar de una coca Señor Señor ¿Quiere sandía Este El lunes Digamos la semana que viene ¿Quiere sandía? O Una sandillota grande Que se llene ¿O quiere que toda la semana Mejor le traiga coca? Coca Yo Ingesto Ah Quiere puro veneno Quiere morir en la raya Hay discurso Pero sí No, es que Él le encanta Dice que en la mañana Se toma su coca Y no pueden dar a gusto Sí, pero ¿sabe qué? Que si él le lleva coca Todos van a querer coca Y no puede dar tentación Oiga Pero no nada más No nada más él Acuérdense Que la señora Griselda También quiere coca Porque anda con presión Ella No, con presión Que se coca el chayote Y se haga agua de chayote ¿A poco es bueno el chayote Señora María Isabel? Buenisísimo el chayote Para la presión Hasta en Valcoras No, se lo voy a traer Créanme que sí Se lo voy a traer Nada más que lo pele Y lo limpio en agua Ajá Y que le ponga limoncito Cajaní ¿Con qué va a sufrir Depresión alta? ¿Ni qué presión alta? Se va a componer No, no Vamos a llenarle Su botellita de agua productiva Como dice usted No, la señora También a mí No, me agarró en la mañana ¿Qué quiere que tome? ¿Qué quiere que tome? Oiga ¿Y el apio? ¿Me da un asco? O sea, yo no puedo comer apio Y ella, fíjate lo que dice ¿Qué dice que me tome yo Para lo panzón? No, para que sí Para que baje de grasa De la grasa del estómago Ajá Se come el apio Y con eso Como tiene mucha agua El de este Y le va a quitar La sensación de comer No va a comer ya mantecaditas Ni coquita Ni nada De colosinas Ni nada Eso le va a ayudar A este Le va a ayudar Como no tiene una idea De veras, Chamito Hágalo De verdad Si no se lo puede comer solito Hágalo en ensaladas Acá la gente se lo come Con esta fina varo Con este Sí, crema de cacahuate Crema de cacahuate Fina varo Para que vean Acá se lo come O con También con gravy Oiga Como yo viví en Estados Unidos Hay muchas cosas Que yo las hablo Pues en inglés ¿Verdad? Yo digo Pina varo Este ¿Cómo se dice Pina? La La Pina varo ¿Eh? Pina varo Pina varo Ajá Pina varo Entonces Este Yo digo Pina varo Pero mi niña Dice en la escuela Porque yo desde pequeña Pues yo siempre le digo Pina varo Y este Y unos amiguitos Estaban burlando de De Yaritza Ay que Pina varo No pues es que así se dice Crema de cacahuate Y me dijo mi niña Que se burlaban de ella Pero es que Yo así estoy impuesto a decirle Un ejemplo acá Dicen pásame la ánfora Y yo digo Tráeme la yoga Ya ve que le dicen yoga A la ánfora Ajá Y no se le olvide pedir Su hielerita Ah Que alguien le patrocine Una hielerita Esos son los que llevan Los de la construcción Allí llevan sus aguas También le quería decir Que también habló Del este Raybull Sabe que Que le pasó Al esposo De mi amiga Él acostumbraba Comprarse el más grande Que dice que su niña Se lo tomaba De usted Le pasó Que a este señor Trabajaba en la construcción Y en la mañanitita Así como Don Ramón Se echaba En vez de echar Don Ramón Se echaba su coca Él se echaba Su Raybull Grandote Que cree Que le pegó No le pegó Un infarto Y gracias a Dios Que estaba cerca Del hospital Su hermano Lo encontró En la puerta En la camioneta Inconsciente A la hora de lonche Se lo llevaron Rapidito al hospital Pero estuvo en coma Y ahorita Ya tiene dos años Sin poder caminar Está en una cama El pobre hombre Del Red Bull ¿Verdad? Del Red Bull Y mi tía También en paz Descanse Ella cuando iba a trabajar Como su trabajo Era duro En el fin En el campo Este También tomaba Y una vez que estaba En la casa También le pegó Un infarto Tuve que llamar A la ambulancia Y todo eso Y me encargaba Del acoso Con los seis Los doces De Red Bull Eso hace Mucho daño Grecia Grecia Osmara Dice Que yo hablo Perfectamente el inglés Este Que soy un maestro Yo Dice Grecia Osmara Se está burrando La gente De mi Oiga Oiga Entonces Antes de esto De hacer la pregunta Dijo Jacqueline Que quería coca Prefiería coca ¿Verdad? ¿O no? No Agua No Agua 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 Ah Dijiste que lo que Quisieran darte Ah Lo que le quisieran dar Dijo Jacqueline Sí Oiga No Este Un consejo Usted Es una señora Que ha pasado por cosas Muy cañonas Que un día En la tarde Cuando hacemos la novela Que le llamamos En la tarde En la noche Perdón Como la otra vez Le voy a echar una llamadita Para que Para que nos platique Sus vivencias Difíciles Cañonas Que ha vivido Pero que gracias a Dios Ha sobresalido Y eso le sirve De alimentación Para más gente Para que vea Que sí se puede Para ellos mismos Para una familia Sin nada Le sirve De alimentación Pero que lo tomen En serio Que lo tomen En serio Y Y este A ver Pásame a la A la A ver Aquí la está escuchando Lo que pasa Que tengo la cámara Ok Mija Tú que te quieres Escapar en la noche Por la ventana Y por la puerta Mejor escápate En el día Para ir a buscarte Un trabajito Para que se te quite Ese estrés Cuando tú Te vayas a trabajar Se te va a olvidar Todo en el trabajo Se le olvida uno Todo Pero estate en el trabajo Y está orando 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 Ahí te puedes Encontrar Un buen hombre En tu trabajo No en los bailes En los bailes Hay puras porquerías En un trabajo O en la iglesia Pero en la iglesia De los hermanos Porque ahí Dan mucha terapia Muy buena Cuando mi hijo Andaba Pues anda mal En la droga Y todo eso Yo ya Con mi desesperación Y eso Yo fui a ver al padre Para que me aconsejara Para que me diera Un consejo Y eso Y me dijo Que tenía que hacer cita Ya cita ¿Para qué? Para cuando estuviera muerta Gracias Agarré mi carro Me fui en el freeway Y hasta donde me estrellara Allí iba a quedar yo De la desesperación Y sabes qué Que mi niño lloró Y fue lo que me hizo reaccionar Me llegando a mi casa Le hablé a una amiga Me recomendó una pastora Y un pastor Hablaron conmigo Y todo Allí en esas iglesias Sacas todo 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 lloras Te entra el espíritu santo Sientes un oso Sientes una Algo que se te sale De tu cuerpo Ya dejen de andar Ahí inventando Que brujas Y que monstruos Y que eso ¿Saben por qué hacen todo eso? Porque el diablo Está con ustedes Satanás Los quiere atacar De esa manera ¿Sabes por qué? Porque no buscan de Dios No les metas miedo a tus hijos No les inculques eso Ya cuando les entreguen su casita Primeramente Dios Que ya esté hecha Manden traer un pastor De la iglesia O un padre Para que la Le den la bendición Antes de meterse Y déjense Que brujas Y que inventando cuentos Chinos Y todo eso Eso no es cierto Mija Porque mientras ustedes Tengan a Dios En su corazón Ni demonios Ni brujas Ni nadie Los va a atacar Porque ustedes Tienen a Dios En su hogar Yo ya les dije Pónganse en oración Todos No cada quien Por su lado Todos Váyanse a la iglesia De los hermanos Allí van a encontrar Todo lo que ustedes Ocupan Allí van a encontrar El psicólogo Que ustedes Andan buscando Y el psicólogo Existe Que es Dios Nuestro Señor Pero ustedes No lo buscan Y Dios No es un doctor Que cuando se sienten malos Acuden a Él Y ya nomás Se sienten bien Y ya se olvidan Del doctor ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se sienten bien Y resistamos con Dios Perdón señora Que la interrumpa Pero la señora Es católica O sea Pero te acuerdas Que les hablé yo De la iglesia cristiana Que van y sacan Todo de adentro Lloran Y salen Purificados Pero No una vez Varias veces Para detalle Pero ella es católica Ella lo confiesa Ella es católica Cuando estábamos chiquillas Sí íbamos Pero No pues ya Ya crecimos Y dejamos de ir Pero ahorita Lo ocupan más Sí Porque cuando está Uno chiquillo No tiene traumas Así tan fuertes Como ahorita De viejo uno Pero ahorita Usted necesita Mucha Mucha Mucho De esa iglesia Usted y sus hijas Para que ustedes Vayan sacando Todo eso Que tienen Van a llorar Como no tiene una idea Se van a sentir Se van a desahogar Van a sentir Una paz Una tranquilidad Una cosa Tan hermosa Pero una cosa Preciosa Y ya déjense De eso Ahora Si Dijo usted Que alguien Le había regalado Agua bendita Que muy poquita No necesita Que se la regalen Usted vaya a la iglesia Y pídala O agárrela Porque usted No va a la iglesia Usted debería de ir A agarrar su agua bendita Y si no Vaya por un pastor Antes de que entren A la casa Y que hagan oración Fuerte Ahí en esa casa Y por todos ustedes No sé Sí Lo que vamos a hacer Y hagan oración Juntos Antes de comer Hagan su oración Cuando se sienten En la mesa Celulares No ocupan Las muchachas Porque eso Les roba mucho Su mente Yo vi a esta A esta niña Que se puso bien Bien enojada Por el celular Y eso en verdad Ella no lo ocupa Para que lo ocupa Mejor que se dedique A estudiar Que se dedique A prepararse Ahora que ponga Su puestecito Usted enfóquese En sus hijas En sus dos hijas Muchachitas Que la ocupan Mire esa muchachita Que tiene malita Que si se muere ¿Quién se la va a ver? Ya no lo haga por usted Háganla por esa niña Que es la que la necesita Más que las otras Porque el día Que Dios no lo quiera Usted llegue a faltar Nadie le va a tener La paciencia Que usted le tiene Nadie la va a ver Como usted Entonces Si usted en verdad Quiere esa niña Y sabe su situación Enfoquece en sus dos niñas Que es la que más Le va a hacer falta A esa muchachita En sus tres Porque son Vanessa Angélica Y esta niña Chela Y la de Karina No son cuatro Con la que le regaló Karina Son cuatro No Porque es Chelita Y es esta Vanessa Y Angélica La de dos Y Angélica Ajá Y la otra La de La que le regaló Karina Sammy Ajá Por eso Pero bueno Esa sí Pues es su niña Verdad Adoptada Y eso Posee su nieta Es de su sangre Pero esas niñas Ocupan Especialmente La niñita esta La ocupa mucho Así es de que Si sus hijas No la cuidan Y no la valoran Usted cuídese Por esa criaturita Porque usted Nomás póngase a pensar Usted le llegara A pasar algo Que Dios no lo quiera ¿Quién le va a ayudar Con esa niña? Nadie se va a hacer Claro de ella Nadie va a querer Si ahorita Usted es la que se parte El queso Para hacer de comer Para hacer todo Porque pues sus muchachas Ya ve que no se les ve talento Y sin que se ofendan Y sin que se enojen Porque yo Es lo que yo he visto En los videos Que usted La de la comida Usted la Ponga usted Que si hagan Fuera de la cámara O yo no sé ¿Verdad? Pero ahorita Déjenlas que ellas Se hagan responsables De su familia De sus hijos Ellas tienen que salir A buscar el pan De cada día De sus hijos Y quiero que sepa Que en la iglesia De los hermanos Las van a ayudar Mucho a ellas Hasta buscar un trabajo A ser emprendedoras De algo Porque ya una hermana Le dice a otra Le comenta Sabes que esta hermanita Ocupa de un trabajo Y así ella va Desenvolviéndose Al ratito Mire puede encontrar Un buen hombre Pero tienen que educar Esos niños Porque si un hombre Ve a esos niños Como andan Con tanto dulce Y tanta coca Van a decir No ni maíz No Aguantarán a la mamá Pero el muchacho Va a salir corriendo Ese ya tiene razón Sí exactamente Sí es cierto Entonces Por favor Por favor Ya que tengan Su casita Porque miren Ya van a estar Sin la ayuda De Changuito Sin la ayuda De nosotros Los seguidores Usted Enfóquese En hacer su comidita Que va a vender Pero que no se le pare Ni un niño Que sus mamás Encierren a sus hijos Y que la dejen Emprender su negocio A usted Usted Nada más Va a trabajar Para sus niñas Y ellas Que trabajen Para sus niños No es lo mismo De vez en cuando Echarles la manita Que dejarles Toda la carta A ustedes Porque ustedes Se los va a llevar La tristeza Y Chelita ¿Con quién se va a quedar? Háganlo por ella Por ella Háganlo Que ella es la que más Los ocupa a ustedes Así es de que Póngase las pilas Doñita Porque si sigue usted Así Dándoles a sus hijas Todo lo que Todo lo que Hasta ahorita Ha estado haciendo Por ellas El día que Dios No lo quiera Que usted falte A usted No le van a ver A sus hijas Igual No le van a tener El mismo amor Que usted le tiene A sus nietos Ni paciencia Así es de que Cuídese Y póngase las pilas Y piense en esa niña Más que cuando Vaya a hacer algo Por ellas Pisen su niña En que ¿Cómo le va a hacer Falta a usted Esa criaturita? ¿Eh? Sí, sí es cierto Muchísimas gracias Por el consejo Pero hágalo Hágalo A la gente Que nos está siguiendo Ahorita Es la señora María Isabel Que nos ha ayudado mucho Está para el terreno ¿Se acuerda? Esta señora Puso mil dólares Para el terreno La señora La señora ha ayudado mucho Incluso ahorita Con la construcción De la casita Y Y tiene la voluntad Tiene la voluntad Con ustedes Los Ustedes Mamá Papá Y con sus nietos Con sus hijos Pero Pero sí Dice Él Me desespera O sea Las muchachas Que busquen un trabajo O algo Le digo Pérez Ahorita nomás Que venga a la casita Y que ahí se pongan las pilas Que hagan algo ¿Va? O sea Vaya ya sabrá la señora Porque le va a hacer mucha falta Esa criaturita Y debe de pensar en ella En que nada más se enfoquen Trabajar en sus niñas En las que están en la casa Y cada quien que se rasque Con sus propias uñas Y que vean por sus hijos Sí Echarle ganas Cada quien Cada quien que le eche ganas Porque Nada más que Cada que ve a Chelita Que se ponga a pensar Cada que vaya a hacer algo Porque ella da todo Por sus nietos Pero cuando ella falte Nadie le va a ayudar Con su hija Y de mí Se acuerdan No sé Si tiene razón Dice Señora Marisabel Permita que la interrumpa Y sobre eso Que está diciendo Le voy a Compartir algo Tener aquí a la familia Un ejemplo Mi madre Este Que para descanse Tenía un niño Y bueno Tiene un niño Y ahorita Es un muchacho grande Tiene Si no me equivoco Veinti Veintiocho años Veintio qué O será veintiséis Veintiséis años Él Al cien no estaba El niño Se lo pidió Mi hermano El hermano más chiquito Le pidió a mi mamá Que si pedían Ese niño adoptado El niño Está con los apellidos Nuestros O sea como hermano Le sirvió mucho A mi mamá Mucho en vida Cuando estaba chiquito Me acuerdo que mi mamá Nos decía Cuando yo venía De Estados Unidos O que me hablaba El niño con dos años Apenas empezaba a caminar Y que traeme un trapito Y que Con agua caliente O que así Y que ponle agua fría Que tengo calentura Y el niño Le ayudaba O sea Desde chiquito Era su hijo O sea lo quería como hijo Lamentablemente Algunos hermanos Este Se enojaban Porque Porque ella trataba De darle todo Como es La madre Al hijo pequeño Que le compra esto Que le compra el otro Ay mi mamá Se preocupa mucho Por ese huerco Ni que fuera de ella Porque tengo unas hermanas También Como en toda familia Este Media cañona La cabrona Ahorita que dijo eso Disculpe que lo interrumpa Ahorita que dijo eso Conocí a una señora Que también le regalaron Un niño recién nacido Y tenía tres hijos Ella Y le regalaron Ese muchachito Y su esposo Por si le dijo Agárralo Hay que agarrarlo Que cree que pasó Que cuando ya los señores Se enfermaron Y se hicieron viejitos Ni uno de sus hijos De sangre Veía por él Como el niñito adoptado El muchacho adoptado El medicinas El mamá Papá Que les hace falta El muchacho No se casó Hasta que no enterró A los señores Y sus hijos De ellos Ni siquiera Se iban a parar A ver Estaban enfermos Todos estaban ocupados Trabajando No tenían tiempo Ese muchachito Trabajaba Estudiaba Pedía permiso En el trabajo Para llevar a sus papás Al doctor Y todo Y hasta que no les dio fin Y sus hijos De carne De sangre Ni siquiera se acordaron De sus papás Así es de que Es por lo que usted dice Que pasó con ese muchachito Y luego Fíjese que yo le decía A mi madre Que en paz descanse Le digo Este Le decía Mamá El dinero Porque ella Un hermano El más pequeño Que fue el de la herencia Y que ha sabido Pues tiene muchos negocios Y Le daba No me acuerdo Si 30 mil O 40 mil Al mes O sea El contador De él Se encargaba De depositarle A la cuenta De mi mamá Entonces mi mamá Venía para acá Y la neta Yo lo he dicho En los videos Y lo digo ahorita Pues mi mamá Vámonos a Mazatán Y se le acababa el dinero Tenía la libertad De hablarle al contador Para decirle Que le depositara más Entonces Me iba a pasear Y yo le decía A mi mamá Mamá Cuide su dinero Cuando estaba allá En Piedra Negra Somos del estado De Michoacán Pero estaba en Piedra Negra Cuide su dinero Este Deposítele a la cuenta Del niño Hablele una cuenta Del muchachito que tenía Ese niño Le va a hacer falta Este Y después cuando usted muera Ahorita lo que está diciéndole Usted a la señora Griselda Fíjese señora Yo se lo digo Lo pasó en mi familia Cuando usted muera Esas hermanas Y esos hermanos Que le quitan el dinero Este Después no le van a dar nada al niño O sea No van a compartir con ellos Porque Desde ahorita en vida Dicen que para que le da Que él no es hermano de nosotros Fíjese Pues ahora que muera Y ahora cuando muera Menos Menos Y me sigue una hermana De Estados Unidos Me vale gorro que me vea A veces me habla A veces no Pero digo Yo sé que se puede enojar Pues le hizo Le compró una En la trailer que ella tenía Le ayudó Y aparte Le hizo un cuarto grande Y compró una cama cara A mi mamá Para cuando fuera ella Pues ahí llegar a esa cama Y a ese cuarto Que mandó a hacer de material Y le compró una trailer Y la ayudó muchísimo Ella A mi hermana esa Casada ya Y entonces Que para cuando ella Se muriera También pues viera Por el niño Por el Por el que le digo Ahorita que tiene Como 26 años Se murió mi mamá Se lo mandaron para allá Este Unos días Y el niño se regresó Porque el trato Ya no era ni igual ¿Por qué? Porque ya no había Las atenciones de dinero Y de todo eso Que estamos hablando Lo regresaron Lo regresaron El niño ahorita está En Tepic Nayarida Ya tengo familia también Le rentaron un cuarto Le compraron No sé La cosa que vive Este En una casita Está soltero todavía Y todas esas hermanas Y hermanos Que fregaron A mi mamá Con esto y lo otro El niño ahí está Como abandonado Para que me entienda Así le va a venir Pasando a Chelita Que se ponga La fila a la señora Porque a Chelita Le va a venir Pasando lo mismo Ellas no van a atender A Chelita Como usted atiende A sus hijos A sus nietos De a sus hijos Bella Póngase las pilas Porque si Yo no sé Cómo vaya Cómo sea su vida De ustedes Pero yo veo Que usted Ve más por esos niños Que sus mamás Así es Y se enfoca más Usted en la comida Para ellos Que yo veo Que y espérense Y espérense Y ellas Pues no Yo no veo Que ellas Que ellas No sé Yo no más juzgo Por lo que he mirado Yo no sé Si fuera de cámara Sean diferentes Pero enfóquese En su Chelita Y piense en ella Y cuídese Por ella Y deje que sus Que sus mamás Que se hagan cargo De sus hijos Porque usted Le va a hacer falta A esa criaturita Entienda lo que le digo Usted váyase A la iglesia Agarra a sus niñitas Y váyase Si ellas No quieren ir Mira y gracias a Dios Que ya va a tener Su cuarto Cada quien Si no quieren salir De su cuarto Hacerles de comer A sus hijos No quieren salir Para hacerles de comer Usted no se preocupe Porque usted se está preocupando Y se va a enfermar Y ellas se van a preocupar Por Chelita ¿Verdad que no? Si no se preocupan ahorita Por sus hijos Menos se van a preocupar Por la hermanita enferma Pues señora Le agradezco mucho Sus palabras Y pues bueno Ya compartido también Algo que Y disculpen Disculpenme Si estoy mal yo O si les Si estoy obrando mal Ahí les pido mil disculpas Pero Un consejo Es el que yo Les estoy dando Si lo quieren tomar Pues que bueno Y si no pues ni modo La lucha se le hace Nos sirven sus palabras Hay que Pues si Pues nadie nos alienta A nada Pues usted es la única Que nos da aliento Muchas gracias Que Dios la bendiga Y ahí si puede Todavía que Antes de que se va El changuito Pues Siga Nos dando consejos Si Ahí les mandé mil dólares Les van a dar Dieciocho mil Hay para que compren algo Ahorita va a comprarles Este Les va a comprar Mandado Y todo eso Y ya por lo demás Para lo que Para lo que haga falta Y póngase a hacer Unas camas Con la madera Con la madera Aprovecho ahorita Que tienen las herramientas Allí Aprovecha Hacerles una cama Cada quien Ustedes hagan su cama De puros palitos De puras tablas Y no gastan Hágase un comedor Como la última cena De Dios nuestro Señor Hágase un comedorcito Grande Una mesita Así de tablas Y hágase dos bancas Las bajas Van a ser Para que todos Se sienten Y se sienten Todos a comer Y a orar Antes sale Gracias a Dios Por los alimentos Y no me han hecho caso Que esos niños No tienen que Hacer nada En la cocina Tienen que tener Una disciplina De sentarse A esperar A que les sirvan Como las más Grandecitas Que vayan pasando Los platos O su mamá De ellas Su mamá De los niños Tiene que andar Pasándole los platos Porque las muchachas No tienen obligación De 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 Estar Ayudándoles Con esos niños Y Y ahora sí Mira Yo le dije A Changuito Como se lo he dicho Mande A que esas muchachas Se compongan Se arreglen Ya para que no tengan hijos Porque para que Traen muchachitos A sufrir Otra Otra idita Que ven por ahí Se encuentren El primer hombre Que se encuentren Yo sé Es un humano Uno siente Y están jovencitas Pero yo digo Que mejor se operen ya Porque ¿Para qué quieren Criaturas? Al fin que el hombre Que les quiera Que las quiera Sin hijos Pues puede ser Es que puede salir Un hombre va Que les Vague la luna Y las estrellas Y luego ellas Quieran darle un hijo Y luego ese También se Se pele Sí Pero no pueden ver A estos que tienen Ahorita Y luego ya cuando Nazca el hijo del hombre Va a querer más A su hijo Y cualquier cosa Que les hagan Los hijos de ellas Van a tener pleitos Van a tener problemas Por eso Y ahí van a hacer Los pleitos Y ya se va a ir El viejo Y les va a dejar Otra cría Y se van a ir hundiendo En vez de flotar Van a ahogarse Otra vez Fíjese me dice La señora Este De Karina Un ejemplo Que ya ve que Se nos ponía De un repente Lunática Va que de un repente Contenta Y otro día Chin Se escondía En el cuarto O algo Dice no Es que también Usted comprenda Porque Pues también Ellos están jóvenes A veces En sus días O necesitan Un hombre Necesitan Sí Y la señora Griselda Sabe Que Que están Jovencitas Y que es Un humano Y todo Entonces Desgraciadamente Pues es un humano Y siente el cuerpo Y todo Y a lo mejor Por eso andan así De mal humor Y todo ¿Verdad? Bueno Las que ya tienen niños La otra Si sigue con su risita Pues está bien Que estén así Riéndose Y todo Que tengan una cara Alegre Feliz Pero Si van a andar Todo el tiempo Enojadas Oiga Pues si les echa la mano Usted y su esposo Y todavía se enojan Todavía andan corajudas No 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 Ya le dije Usted nomás Mire a Chelita Y acuérdese de mis palabras Usted quiere que su hija Si usted quiere durarle Para ver a su hija Más vale que se pongan las pilas Y si no Se va a ir al hoyo Y la que va a sufrir Es su hija Si pues si Esta niña Vanesa Han dado risa Risa desde ayer Le digo que ojalá Ya se ande Al jaja O también sabe que A veces se ríen Pero se ríe uno De nervios A veces Los nervios Atacan En llorar En muchas cosas Se manifiesta Y ella Que bueno Que le da ataque De risa Que bueno Porque la risa Es terapia Por si no sabía La risa Es terapia Siempre que muestren Una cara así feliz Aunque por dentro Este uno Que se lo lleva La tristeza Pero siempre La felicidad Dar gracias Por todo Especialmente A las personas Que le tienden la mano Muchas gracias Dios los bendiga Dios les llene De bendiciones A mis seguidores A los seguidores De usted Que por ellos Gracias a Dios Tenemos esta casita Dios no nos ha dejado De su mano Muchísimas gracias Siempre dar las gracias Por todo A la esposa De Changuito A Changuito Siempre Siempre saludar Bien Buenos días Buenas tardes Dios lo bendiga Cuando se vaya Cuando llegue Bienvenido Este Como le ha ido Bendito sea Dios Porque eso es un trabajo Cansado Lo que usted hace Porque usted tiene Que aguantar Todo eso Como los niños Que gritan mucho Y andan Corre y corre Y todo eso De veras Que se necesita Tener la sangre fría Para tener esa paciencia Changuito De verdad De verdad Que yo vi a la familia De diez Y ellos no andaban así Ni los niños De esta De Lupe Andaban así Y hay niños Había niños chiquitos Ahí con Lupe Y no andaban así De interactivos Como estas criaturitas Y es que les dan Mucho dulce Mucha soda Y es lo que Eso les hace daño Pero como no tienen Una idea Por eso esos niños No tienen control Porque tienen Mucha azúcar En su sistema Ahorita se me está oyendo La familia Que va a preparar La carne asada Mañana domingo Mañana domingo Sí Pues decirle Decirle a esa familia Se me está viendo Que Que no traiga coca No Que lleven aguas O que lleven Aguas Que hagan Lleven fruta Para hacer unas agüitas Que hagan Agua de piña Agua de sandía Agua de melón Agua de mango Agua de guayaba Se las voy Se las voy a traer Para que hagan eso Agua de guay Que no se la vayan a comer Que hagan aguas Agua 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 de fruta ¿Está bien? ¿Está agua? No chela Acá tiene un agua Porque guayaba Está riquísima De mango De pepino Con apio Bien rica Allá dulcecita Ah Allá si venden alfalfa También Eso es Pero buenisísimo Changuito Haga el agua De alfalfa También usted Usted me da buenos consejos Pero la verdad que Hay como el apio Que me dijo El alfalfa Si la he tomado Un poco Y alfalfa Con guayaba Changuito Esta agua Está riquísima El agua con guayaba Miren mis seguidores Que me recomienda La señora María Isabel Que haga Para tomar ¿Qué me recomendó? Para que escuchen Mis seguidores ¿Para qué? Que tomara yo ¿Para con guay o qué? Que me dijo Que el apio El apio Agua de apio Con petino Y limón Agua de chayote También El agua de chayote Es buenisísimo Para la alta presión Y para el corazón Para que vea Y que compre Y que compre tecitos De siete azares Y eso Y que le dé Que le dé a las muchachas Para que se tranquilicen Para que duerman bien Para que no anden nerviosas Pero no suena nada de eso Que se vayan a la iglesia ¿Son esos mismos O son otros? Es que son diferentes Pero es para eso ¿Té de tila? ¿Y té de siete azares? De siete azares Ajá Porque yo nomás conozco El de siete machos De siete machos Ah no Esa es la veladora Perdón Perdón Sí Eso no Eso no Perdón De siete azares Siete azares Ay caray No ando más chingas Mi señora me está viendo Puros problemas Me ando buscando Y cuando doña Griselda Tenga su negocio ahí Que compre a San Martín Caballero Que le ponga su alfalsita Y su veladora Para que le vaya bien En su negocio Pero de verdad Señora Griselda No diga que sí Y no lo haga Hágalo por sus hijas Para que les dé estudios A las que están Niñas ahorita Enfóquese en ellas Y trabaje para ellas Para que usted les dé Una educación Porque ya que esta Esta niña Esta ¿Cómo se llama? ¿La quinceañera? No, no La otra La que está allí La de flaquita Jacqueline Ajá Vanesa le puede ayudar A estudiar A leer Y a escribir Que se ponga Ella a enseñarle Yo Ya hubiera querido Tener una hermana Para que me enseñara Que compre Llevele unas libretas Y llévele el abecedario Y llévele cositas así Y Jacqueline Esta Vanessa Le puede enseñar A Jacqueline A hacer cuentas A leer Y escribir No tiene que ir A la escuela Que se ponga trucha Yo no fui Y soy más lista Que los que saben Esta señora A la gente que nos está siguiendo Esta señora linda Es la que nos platicó La historia Del sufrimiento Y todo lo que pasó Ya no andíamos en el tema De seis años Dijo usted ¿Verdad señora? Sí De seis años Por muchos años O sea Y se peló para Estados Unidos Y Y la señora Fíjese Por todo lo que pasó Ella Habla mucho de la oración Pues yo sí creo en eso Porque ustedes Necesitan la ayuda psicológica Pero dicen No La ayuda psicológica La oración Tiene mucho poder Tiene mucho poder la oración Ajá La oración Tiene muchísimo poder Que se compren La novena De San Benito San Benito San Benito Eso es para Lo que dice Doña Esta Que hay brujas Y que brujos Y que sopilotes Y que víboras Y que Cuánta cosa Todo eso Se va a ir Con la oración De San Benito Pero no hay nada De eso Eso está en la mente De ellos Nada más Y que salgan A la iglesia Que salgan Y que Para que Que quiten ese miedo Porque tienen que salir Para trabajar Para mantener A sus hijos Porque con miedo No van a comer Los hijos Como invitar A sus niños Invitar A la iglesia Cuando esos niños Vayan a la iglesia Ellos van a Van a Van a ayudarles A darles terapia A esos niños De verdad De verdad Porque esos niños Pueden hasta ser Delincuentes Y todo Drogadillos Y todo Y así Si van a una iglesia Como el muchachito De la papelería Al que le vendió Las estas pelotas No Ese niño Tiene una mentalidad Tan hermosa Y bien luchador Y tiene nueve años Nueve años Así el niño Vespa Que lo ponga Que ella Mire ese niño Le puede ayudar A limpiar su cuarto Ayudarle a lavar Los trastes Porque si nada Más se les va Es que andan Con tanta soda Tanto dulce Andan bien Interactivos Que los ponga A hacer cosas Creativas Algo que les ayude Que se pongan A limpiar Así como limpiaron Con la quinceañera Que así Que todos Se pusieron a limpiar Pues así Que se pongan A limpiar Diario La casa Diario Tú vete A lavar Los trastes Tú Chelita Mételos para adentro Porque no hay impedimento No hay impedimento Yo conozco Muchos niños Que están En su situación De ella Tengo una amiguita Que tiene una niña Como Chelita Es mi vecina Sabe que esa muchachita Ya tiene veinte años Se para Atiende las camas Lava los trastes Aspira Me quedo Al mirada Y le digo Ay le digo Tu muchachita Hace todo eso Si mi niña Es bien trabajadora Y luego ya Cuando acaba de hacer Su quehacer Y todo Vente mamita Vamos a comer Ándale Mi reina Ya hice de comer Es una niña Tan linda Pero tan linda Y tiene la misma Y tiene la misma enfermedad Que Chelita Pero la niña Ya no es niña Pero es una muchacha De veinte años Pero viera Como y ayuda A esta señora Y ayuda A mi amiga Como no tiene Una idea Ya se sienta En la tarde Se pintan las uñas Se las despinta Y así está La criaturita Dice Pobrecita De mi niña Ya cuando Cuando me Como me ve Bien cansada No se cree Ese trabajo Es cansado De los niños Así Me dice Como casi no habla Bien así Como Chelita Que va y que le lleva Su tacita De cafecito A su cama Y todo Ay mi reina Dice Ay mi amor Te amo Te quiero Todavía se duerme Con su mamá Veinte años Pero mi amiga Está sola No tiene esposo Pero esos niños Son bien inteligentes Doña Griselda